Y me dicen, tienes que llegar y sentarte entre Andrea y Galilea. ¿Tienes alguna pregunta? Y digo, sí, ¿quién es Andrea y quién es Galilea? Y me senté entre Vanessa Open Content y Galilea. Y empecé a decir, pues es que tomamos paisaje. No sé qué, dije, no tengo ni idea. Pero es que ahí viene la gente, mi Facebook empieza a reventar. ¿Y qué gano yo? Y me queda una semana. ¿Cómo te trataron? Muy bien todos. Espectacular.